Vamos entonces al primer resumen informativo que hemos preparado y que titulamos Aconteció. Viene así. Buenos días, viernes 16 de septiembre de 2022. Algo está por caer en la ABC. A contrapelo de la decisión judicial de sacar de la cárcel y conceder arresto domiciliario al empresario chino, y a Rolín Mendieta, exgerente técnico de la ABC, ayer a través de una denuncia generada desde el viceministerio de transparencia, se evidenció la existencia de tres cheques por un monto de 9,3 millones de bolivianos, girados por la empresa china Harbour Engineering Company, en favor de la empresa unipersonal de Jesús Esteban Aguilar Sucso, quien habría operado como palo blanco en el pago de la supuesta coima para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparaes. Coima que ascendería a 18,6 millones de bolivianos. Los antecedentes colectados por el viceministerio de transparencia coinciden en tiempos y nombres con la denuncia que formulara tiempo atrás el diputado del MAS Héctor Arce, y que involucra, además del gerente de la empresa china, a varios ejecutivos de la administradora boliviana de carreteras, entre ellos su presidente ejecutivo, Henry Nina. Se estima que en las próximas horas, esta nueva pieza clave del rompecabeza llamada Jesús Esteban Aguilar Sucso, se ha sometido a una audiencia de medidas cautelares y aporte datos a la investigación. Cartitas que van y vienen. El nuevo secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Edil Toledo, quien reemplaza en esas funciones al prófugo Fernando Pacheco, denunciado por el presunto pedido de coimas y direccionamiento de licitaciones, informó este jueves que se inició una auditoría especial a los procesos de compras de las gestiones 2021 y 2022, información que también fue aportada a la unidad de transparencia del propio gobierno departamental. Según Toledo, ya fueron remitidas cartas a los hospitales solicitando la información que les fue pedida por la Fiscalía y que una vez la reciban, la enviarán al Ministerio Público a través de su Secretaría de Justicia, sin hacer ninguna referencia a qué sucedió con los 54 millones de bolivianos que la gobernación a cargo de Luis Fernando Camacho había dispuesto en principio para la compra de vacunas, pero que al final no se compraron. Toledo se limitó a decir que desea esclarecer el caso coimas para poder trabajar en otras áreas de la Secretaría a su cargo, como son la educación, la cultura y el deporte. El lunes, que mete miedo, sigue en pie. Luego de que Freddy Machicado, dirigente de uno de los sectores de Adepcoca, fuera remitido a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses y tras conocerse la detención de Raúl Uriah, presidente de la Juventud yungueña, dirigentes de este frente ratificaron para el próximo lunes a las 8.30 una concentración en Villa Fátima y la posterior marcha hacia el centro paseño. Ahora para demandar la libertad de Machicado y pedir que se dejen sin efecto las órdenes de aprehensión en contra de los miembros de su directiva, anunciando una presencia masiva de cocaleros de yungas en La Paz. Desde el otro sector de Adepcoca, el dirigente Arno Lalanes, también confirmó que el venidero lunes realizarán desde las 8 de la mañana una asamblea frente a su edificio en Villa del Carmen, para luego descender en una marcha pacífica hacia el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pidiendo que se les restituya su mercado y se sancione a los responsables de haberlo destruido. Un cabildo a destiempo. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, confirmó que la propuesta técnica remitida por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno fue recibida ayer miércoles y remitida al Instituto Nacional de Estadísticas para que en esa instancia se hagan las evaluaciones de la misma, esperando que ésta tenga un sustento técnico y sea seria y responsable. Cusicanqui puntualizó que la Universidad Cruceña se tomó casi un mes para elaborar su propuesta, por lo que el INE también requerirá de un tiempo prudencial para evaluarla y responder técnicamente, por lo que se descartó que pueda darse una respuesta o realizarse alguna reunión con instituciones o autoridades cruceñas antes del 30 de septiembre, fecha para la cual fue fijado el cabildo impulsado por el gobernador Camacho, los cívicos y organizaciones afines que exigen que el censo se realice en 2023. Al respecto, el ministro Cusicanqui recordó que estas mismas autoridades, con absoluta irresponsabilidad, convocaron a dos paros que terminaron perjudicando a los cruceños sin siquiera haber presentado su propuesta técnica. Luz verde a la amarilla. Horas después de la jornada de júbilo que vivió el pueblo cochabambino a raíz de la inauguración de la línea roja y verde del tren metropolitano, ayer se reunieron en esa ciudad el ministro de Obras Públicas Edgar Montaño y el alcalde Manfred Reyes Villa para hallar una solución que permita retomar las obras de construcción de la línea amarilla del tren. Luego del encuentro de estas autoridades, se anunció la buena nueva de que el municipio entregará hasta este viernes la autorización para el uso de suelo, quedando pendiente la tramitación de la ficha ambiental en la gobernación cochabambina para de inmediato retomar las obras de construcción de la línea amarilla, que a la fecha tienen un avance de casi 30% y con la que se completará el circuito de trenes en la capital del Valle. Chicanas por venir. A pesar de que transcurrieron ya 14 años de la masacre del Porvenir en el departamento de Pando, la justicia para las víctimas de esos luctuosos episodios aún se hace esperar. Luego de que en marzo de 2021 los condenados Leopoldo Fernández, Edwin Ventura, Marcelo Mejido y Irlin Justiniano solicitaran la prescripción de la causa, ahora resta sólo una audiencia en la que deberá resolverse dicho pedido. Esta audiencia había sido fijada para este lunes 12, pero debió ser suspendida por la audiencia del condenado Edwin Ventura, posponiéndose para ayer jueves. Pero resulta que este jueves la que faltó fue la vocal Claudia Castro, por lo que la audiencia volvió a postergarse, esta vez para el viernes 23 a las 10.30. El caso se ventila en la sala penal cuarta, cuyos vocales son Orlando Rojas y Claudia Castro, quienes tienen en sus manos la urgente decisión de hacer que la masacre de Porvenir entre a la historia por la puerta grande de la justicia o se meta por la ventana de la impunidad. Soledad a domiciliaria. La exalcaldesa de la ciudad del Alto Soledad, Chapetón, procesada por tres causas en la justicia, recibió este jueves la medida sustitutiva de arresto domiciliario, siendo la segunda medida de este tipo que cumplirá en el marco de los juicios impulsados en su contra por la actual administración edil de Eva Copa. Cabe recordar que Chapetón fue aprendida este miércoles para que responda por la denuncia de un pago de 3,1 millones de dólares a una empresa que no habría entregado concluida la obra de construcción de un embovedado en la avenida Juan Pablo II. Ahora Chapetón tiene tres causas y dos arrestos domiciliarios, además de otras medidas cautelares. En el mundo, Boric, Israel y un niño muerto en Gaza. El nuevo embajador de Israel en Chile, Gil Arceili, había sido convocado este jueves para que presente sus cartas credenciales al presidente Gabriel Boric. Sin embargo, cuando el embajador israelí ya estaba presente en el Palacio de la Moneda, desde la Cancillería chilena se comunicó que dicha ceremonia quedaba postergada para la segunda semana de octubre, esto por la muerte de un niño en la franja de Gaza, registrada precisamente en esta jornada. Esta postergación genera una fuerte tensión entre Chile e Israel y no se descarta que el gobierno israelita presente una protesta diplomática. Como se recordará, durante su campaña electoral, Boric calificó a Israel como un estado genocida y asesino. Hace poco, cuando la comunidad judía en Chile le envió a Boric un regalo con una nota en la que le expresaba el deseo de una sociedad más inclusiva, respetuosa y solidaria, el presidente Boric le respondió que podrían empezar por pedirle a Israel que devuelva el territorio palestino ilegalmente ocupado. Y en los deportes, ahora vamos por el ascenso. Tras el subcampeonato obtenido este pasado fin de semana por nuestro tenista juvenil Juan Carlos Prado en el Abierto de Estados Unidos, ahora el tenis boliviano va por el ascenso al grupo Mundial 1 de la Copa de Ibis. Hoy, el número 2 del tenis nacional Federico Ceballos abrirá la serie en Tailandia enfrentando al número 1 de ese país, Kisidit Kangref. También este viernes, nuestra principal raqueta, Murkel Delien, se medirá con el tailandés Yutana Charempong. Los restantes tres encuentros, incluidos el de dobles, se disputarán el sábado con la expectativa de que el ganador de la serie pasará a disputar en 2023 los play-offs del Grupo Mundial 1.